En la ciudad de Oaxaca, un incidente de tránsito terminó en una pelea entre el operador de un camión y un automovilista. Los dos descendieron de sus unidades y de los insultos pasaron a los golpes. Así la reña frente al estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos. Gracias por ver el video.